Los chicos de Capcom tenían más sorpresas que darnos durante el streame de 30 aniversario de Mega Man. Durante el evento se confirmó que los 8 juegos de Mega Man X llegarán a las plataformas actuales. Esta colección aún no tiene fecha de lanzamiento, pero es una gran noticia para todos los fans que busquen revivir la experiencia de aquellos grandes juegos. Tristemente no sabemos si llegará en versión física o si lo hará en una sola colección o, se dividirá en dos como la Legacy Collection. Lo que sí sabemos es que estará disponible, tanto en PS4, Nintendo Switch, Xbox One y PC. En otras noticias relacionadas con Mega Man, durante el mismo streame se confirmó que las dos entregas de la Legacy Collection llegarán al Nintendo Switch. El año que viene, contarán con funciones amigo.